hola muy buena gente que tal como están acá lejota en el día de hoy vamos a finalizar ahora si realmente pase lo que pase con lo que es este evento de contraste gráfico experimental bien tenemos justamente esto por acá tenemos criaturas salvajes que no tienen piernas y no son animales acuáticos bien saben que en el día de ayer pudimos terminar el evento pero estamos reservando nos para ver qué es lo que podíamos conseguir y a ver dónde podemos conseguir esto en criaturas salvajes que no tienen piernas son animales acuáticos bueno esta creo que va a estar más complicada me parece a mí o sea a ver si vas por lugares básicamente los vas a conseguir pero o sea a ver si yo vengo quiero quiero hacer esto simplemente que no tengan piernas yo imagino que los núcleos cristales servirán verdad quiero hacer como ese repaso si se puede decir así porque si no tenemos un par de anguilas por ahí también a ver no o sea había que iba a pasar esto ayer pero bueno a ver a la cámara el evento ok los núcleos cristales sirven entonces saben que es lo que no vamos a poder hacerlo bueno gente creo que va a ser la gran final de lo que es esto así que vamos a tratar de hacerlo relativamente rápido tenemos un material por acá así que bueno en lo personal a ver qué más podemos tener no es la gran pregunta a la gente podrá hacer porque no no ahora podemos probar en todo caso los estos también podrá hacer a ver a ver bueno a un gol imagino que no ok creo que tenemos dos opciones más de las que consideraba pero en todo caso si no nos deja esto y ya creo que tenemos como la pauta seguir con estos núcleos cristales bueno mariposas podría ser tenemos alguna que otra cosa bueno peces nos dijeron que no en todo caso porque dijeron que no tenían que ser lo digamos peces así que bueno vamos a probar esto porque no y esto era en lixo si mal no me equivoco pero qué parte concretamente por acá si mal no me equivoco para buscar una para buscar una simplemente a ver qué tal si nos sirve o no nos sirve pero bueno en todo caso gente vamos a ir explorando ubicaciones de núcleo cristal para que podamos fotografiar tranquilamente más de 10 habrá lo primero que se me ocurrió y bueno en todo caso es lo primero que hubiera hecho pero volvamos a ir a probar distintas variables por las dudas simplemente para considerarlas verdad a ver no era esto lo que debería ser la verdad ok slimes no slimes no interesante donde uno deje slimes bien enemigos porque no y cuando dice criatura no dice enemigos pero bueno vamos a intentar ver por acá que lo que imaginaba era esto de acá a ver vamos a hacer la última prueba en todo caso vamos a venir por acá mira esta de acá no me acordaba que también estaba pero si no todo caso vamos a hacer lo que les estoy diciendo que va a ser lo más probable que damos vamos a ver estamos ahora a hacer que me ataques querida por favor suelte a los bichitos ok tampoco imagino que en todo caso no son enemigos así que señoras y señores lo que no vamos a poder hacer es nada más y nada menos que ir a buscar núcleos cristales constantemente sí sé que hay por ejemplo las tusas estas que son como víboras también pero bueno creo que es lo más fácil y vamos a hacerlo más rápido de esta forma tenemos por acá tonalidad muy bien ahora tenemos otro más material bueno va a estar medio complicado no parece saber sacar una de color azul acá bueno hasta acá huye por su vida básicamente material acá debería haber otro pero me imagino que ya se habrá ido bastante lejos mirá curvatura muy bien pegamos un azul también por ahí si se me cruza algo otra cosa acá también la vamos a fotografiar en todo caso como miren los slimes son enemigos por eso imagino si no en todo caso serían enemigos con en vez de esto y luego está muy bien así que nada vamos a continuar por ejemplo por acá de paso estamos haciendo esto que también mal que mal agarramos unos núcleos cristales que es mal sinceramente no les voy a mentir no nos vienen y por acá tenemos otro pero se habrá ido un poquito bastante lejos imagino yo tonalidad bien no tenemos más vamos a poder observar pero bueno en todo caso vamos a le voy a pasar alguna que otra ubicación por ejemplo acá tenemos uno acá ahora también tenemos otro ya podemos grabarla desde acá la enclamante este nada donde más tenemos núcleos cristales y esto es rápidamente así no abarcamos mucho lo que es video a ver si bien tenemos en todo lado podremos venir por acá por esta zona de la cima acá y bueno acá las alcanías vamos a tener otro por acá por acá también usando este punto de transporte van a tener frente unos hay bastantes lugares ya sería ponerse a buscar como tal ubicaciones de los núcleos cristales que realmente hay en todos lados pero bueno así que nada gente vamos a finalizar el evento ahora sí porque como pueden ver ya tenemos todo pero todo todo esto como les dije efectivamente si bien hizo un cambio no voy a mentir que te hizo un cambio lo podías hacer tranquilamente solo es así o sea yo si bien hizo un cambio tampoco es un cambio que me haya beneficiado como tal al 100% porque así bueno ya está esto me sirvió tengo esto gracias a que hice los cambios estos o los regalos o sea los tradeos básicamente como quieran llamarlo pero no ojo que no les voy a mentir muchachos era un evento que lo podías completar también dependía de las cosas que te iban dando porque pero bueno vamos a canjear esto vamos a completar el evento porque ya sí o sí es el último día no lo puedo dejar mañana porque mañana no hay un final de evento o sea ya está esto es lo último como pueden ver por la jugada muestra 22 horas ya está estoy grabando esto un poquito después que haya salido como tal el último día pero bueno era para dejar la constancia acá de que tenemos todo hecho bien vamos a ver si hay un final un algo canjeamos esto y ya tenemos todas las reconvences muy bien la cosa será que hacemos con esto no a ver no sé si hay como un final o algo me parece que no bueno básicamente será como para hablar por acá podemos hablar si alguien le interesa porque a fin de cuentas me parece mejor dar el evento pero de cierta forma también interesante sí que nada no hay mucho más como tal así que bueno gente otro evento más completado distinto bueno a mí me gustó pese a que es un evento que tampoco duro tanto bueno tenemos por acá todo lo que son las muestras estas no sé si aceptarle a alguien y si alguien necesita como siempre lo podemos generar por acá alguna que otra muestra porque básicamente si lo necesita nosotros ya terminamos lo que es el evento así que nada gente espero que les haya gustado espero que les haya servido yo me despido por acá nos vemos en otra y adiós